Guatevisión presenta Bueno, hoy esperamos tener el suficiente tiempo para hablar de todas las cosas alrededor del rock de Guatemala Guate Rock, usted escuchó bien como le titulamos a este programa y no es solamente que vayamos a tener bandas o las más reconocidas que estoy segura que igualmente aquí están sin embargo vamos a hablar un poquito también de esa historia y de cuáles son todos los cambios que hay y todas las personas que giran alrededor del rock de Guatemala me da un placer enorme tener hoy aquí con nosotros a quienes hoy me acompañan es Luis Galich para empezar, ¿cómo estás Luis? Bienvenido Muchas gracias, honor estar aquí compartiendo no solo en tu programa sino con tanta juventud rockera Bueno, que empezando por ti porque fuiste los precursores del rock en Guatemala Luis Cuando yo tenía 19 años descubrí que me fascinaba la música descubrí que eso es lo que yo quería hacer y tomé esa determinación como la han tomado tantos otros que han estado acá decir esto es lo que yo quiero hacer y voy a luchar profundamente para hacer esto Yo no sé si algunos de ustedes se recuerdan pero hubo un tiempo en esa fecha y no me van a dejar mentir los que ya tienen ganas como yo que hubo tiempo en el cual cuando te dejabas crecer el pelo así como lo tiene mi compadre Álvaro aquí la policía te podía parar y cortarte el pelo ¡Qué barbaridad! Y déjame presentar el resto porque no lo sé terminar de presentar Ya que mencionaste a Álvaro, presento a Álvaro Aguilar de Alushnawal ¿Cómo estás Álvaro? Hola Tuti, feliz de estar aquí con ustedes también como decía Luis, feliz de compartir con tres diferentes generaciones de rock guatemalteco es lindo Es que no podemos hablar de rock si no hablamos también de Alushnawal, Álvaro Pues gracias Que no solamente a nivel guatemalteco sino a nivel centroamericano creo que fueron los que se empezaron a expandir de tal manera que son reconocidísimos y queridísimos además en Centroamérica y muchos más allá, ¿verdad? Pues gracias a Dios Tuti, sí, ahí vamos, ahí estamos ¡Qué bueno! ¡Contentos! Me da mucho, mucho gusto y finalmente nos acompaña Omar Méndez de Viernes Verde también tenemos que hablar de rock y hablamos de Viernes Verde otros muchos grupos que lamentamos no tenerlos aquí pero si no, no nos da tiempo a hablar a ninguno ¿Cómo estás Omar? Bien, muy bien, feliz, feliz, contentísimo estar acá ¡Qué bonito! Luis, me llamó mucho la atención porque por supuesto que la gente te conoce mucho por otro tipo de música, no precisamente por el rock Mira, yo empecé básicamente con el rock porque yo creo que el rock no es un estilo específicamente de música el rock es una necesidad de los jóvenes de expresar ideas vanguardistas, revolucionarias, nuevas si tú lo quieres, pero a través de la música de hecho, tú has visto que ahora hay grupos que han especificado su estilo hacer música rock cumbia, rock, salsa, bla 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 Sí, sí, sí Pero la idea del rock es básicamente una expresión de jóvenes cuando yo tuve la juventud en mis manos, 19 años, eso es lo único que quería hacer Expresar Mi mundo era cantar, expresar cosas y me di cuenta que había una gran necesidad entre toda la juventud de esa época de hacer eso Pero no todos tenían la determinación y los atributos para mandar muchas cosas a un lado y dedicarse plenamente a eso Claro, y es que creo Álvaro que de alguna manera también a Luz Nahual viene a hablar de muchas cosas que no se hablaban en esa época A Luz Nahual, lo comentábamos hace un momentito, sale en el 79, empieza a sonar más en los 80, cierto, mucho más fuerte con muchas cosas que la gente no se atrevía a decirlo por represión, por lo que quieran ¿Cómo ves esa salida de Luz y la necesidad, como dice Luis, de los jóvenes, de la gente en general, de tener una voz? Siempre el rock como que agarra el vox populi, lo que la gente piensa, lo transforma en una canción le pone melodía, le pone armonía y aquí va de vuelta un poco procesado de nuevo a la gente y entonces viene la gente y es cuando lo agarran como un himno, ¿verdad? Cuando se vuelve propio de una masa y sucede lo que pasó con Alto al Fuego, ¿verdad? Claro Que realmente los autores no somos nosotros, es el pueblo centroamericano que no quería esa guerra y era lo que todos pensaban, ¿verdad? E igual, digamos, con hombres de maíz, hablar sobre los indígenas y la discriminación hacia los indígenas Desde entonces los migrantes también hablaron ustedes, con vuelve y todo esto Eso fue un poco después, aquí está tu tierra Y fue una cosa muy natural Por cierto, nos tocó ahora recientemente que estuvimos en Estados Unidos Nosotros llegamos a tocar a Estados Unidos en una oportunidad y había una persona mucho mayor que no encajaba en el contexto de la demás gente que estaba en el concierto pero estaba pegado a la bocina y yo decía, a ese señor se le va a reventar el tímpano, ¿verdad? Pero esa era la manera como él se acercaba a Guatemala Claro, y lo que yo quisiera entender también, porque no sé si toda la música causa eso mismo que el rock causa, Omar El rock a través de sus letras, pero a través de la música misma causa ese tipo de adicción, ese tipo como de furia, pasión, lo podría decir que a la hora de cantarlo, ¿qué tiene el rock? Tiene la capacidad de hacer el soundtrack de tu vida Entonces, tú oís una canción y pensás que estás viendo tu película de tu vida y por eso la agarrás y la haces personal Y si hablas con cualquier persona, siempre identifican un disco o un año donde, no sé, me imagino que les pasará a ustedes Ajá, que tu disco tal fecha me encanta Esa canción Esa era mi época cuando había rachado y como que uno asocia la mejor parte de su vida con música Y eso es lo que hace el rock, el despertar de la vida Pero además es catártico, Luis Es cierto, así es Sí, sí, la energía también tiene bastante que ver, ¿verdad? La energía que lleva la música Sí No es... Claro, claro Esa es la... Miramos Pero hay una diferencia en la energía que lleva El rock es música súper energética que posee intrínsecamente la energía de la juventud Eso es... Ese es el cambio Todos los que somos alguna vez jóvenes y necesitamos hacer música impregnamos ritmo, fuerza No, 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 es que es mucho volumen No, yo quiero más volumen ¿Verdad? El volumen es un elemento importante del rock El rock así, a nivel... No, no es rock No Es muy difícil tener un rock si no hay amplificación Luis, ahora que ves el rock de quienes hoy están aquí y quienes vendrán más adelante las nuevas generaciones En esos momentos cuando tú empezabas en los setentas a tocar rock ¿Te imaginaste que íbamos a llegar a esto? Mira, te mentiría si te dijera Sí me lo imaginé Pero la verdad como visionario y profundamente entregado al sueño de hacer música yo sí puedo ver la relación que existe entre la evolución de la especie y la evolución de la música moderna llamada rock Hay una gran evolución en música en textos en ideas en asociaciones de instrumentos y no digamos ahora en tecnología creando sonidos que hace 30 años ni nos imaginábamos Claro, que no crees que en un pianito estaban todos los instrumentos metidos Álvaro ¿Cómo es para el grupo como Alush digamos que traían un sonido 80s, 90s y tienen que ir evolucionando también con estos nuevos sonidos pretenden seguir con su mismo sonido que de alguna manera es tan característico tengo que decirlo ¿No les da miedo el quedar fuera de? No, no en absoluto lo que sucede es que hay mucha mucha gente está más bien copiando los sonidos de los 80s los sonidos de los sintetizadores análogos que rico usarlos ahora ¿Verdad? Las guitarras eléctricas nunca van a pasar de moda el sonido de una Gibson el sonido de una Fender son clásicos ¿Verdad? Inclusive hasta los micrófonos que se usan el SM58 de Shure el SM57 siguen siendo los mismos standard y entonces lo que tal vez pueda cambiar un poco te diría yo es de lo que vamos a hablar pero una guitarra acústica una guitarra eléctrica una batería eso no va a pasar de moda tiene que estar sí, eso sí el rock es el rock entonces tal vez un poquito la construcción el arreglo alrededor de lo que se dice el mensaje eso puede cambiar pero si no vamos a estar tal vez metiendo tratando de meter tal vez un rap o tal vez metiendo alguna otra cosa que tal vez ni a nosotros mismos nos luciría ¿Verdad? Claro, claro ¿Qué pasa con las personas? Porque si bien de estos tres invitados que hoy tengo Marto eres el más joven en cuanto también a la música cuando sale Viernes Verde ustedes también han ido creciendo aunque nos cueste aceptarlo pero son diferentes etapas ya no existe esa necesidad tal vez tan fuerte de expresar a gritos las cosas ¿la música va reflejando eso también en Viernes Verde? Completamente digamos cuando arrancamos que tenía 17, 18 años la música de Viernes era insolente abusiva brincona te odio te mato quítate mi cara y el último disco se llama Namaste otra onda el contraste tenemos hijos tenemos familia estamos en otra cosa definitivamente nosotros por lo menos somos un grupo muy personal de que la música que tocamos es lo que estamos viviendo lo que estamos viendo lo que queremos decir bueno todos obviamente pero definitivamente no soy el mismo Omar claro ni somos el mismo Viernes Verde que escribió el segundo disco por ejemplo y tampoco fue un disco hecho con mucha amargura con el peor momento de mi vida digamos no lo quiero revivir ¿qué le dirían ustedes a las nuevas generaciones de rock sea el rock fusionado con lo que sea pero las nuevas generaciones de rock en nuestro país ¿qué consejo les darías Luis? sé honesto con tus principios lo que vas a decir que se refleje adentro de tu corazón si estás como la gran diabla eso es lo que tienes que decir la primera cosa que uno tiene que tener de rock es ser honesto consigo mismo Álvaro ¿qué consejo darías a las nuevas generaciones? sumando a lo que ya dijo Luis porque estoy de acuerdo también pienso que deben enfocarse por un lado tener mucha fe tener mucha fe en lo que están haciendo después perseverancia estar encima del asunto estar encima 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 y último consecuencia si dicen voy a hacer aquello cumplirlo porque entonces es todo tu entorno el que empieza a tener fe también en ti es ser coherente exactamente ser coherente con lo que decís y haces yo siempre lo he dicho el que piense que va a hacer música porque no le gusta trabajar se equivoco va mal va muy mal implica más trabajo que muchas otras profesiones Omar termino contigo bueno me queda nada más agregar que el rock es algo de actitud y no de esa actitud de que me paro el pelo me lo pinto punk y todo o sea esa actitud en el sentido de que lo voy a hacer cuando me va bien y lo voy a hacer cuando me va mal y seguir y no parar porque todos todos se meten a tener una banda por las chavas por la popularidad por el pisto por la chela por la fiesta por las razones equivocadas lo que sea y eso pasa en dos chilazos no te dura no te dura ni no te dura entonces si te metiste por eso no vas a llegar muy lejos si te metiste porque al final del día te gusta tocar la música vas a estar aquí muchísimo tiempo y vamos a ver cosas grandes de vos y vas a estar acá sentado en un show con Tutti hablando de Jay chicos gracias por estar con nosotros Luis Álvaro Omar de verdad es un privilegio para nosotros estar hoy con ustedes yo solo quiero preguntar una cosa imagínese que música tan linda está produciendo viernes verde imagínese cuando madure ahora que están verdes todavía gracias por invitarnos un placer por favor tenerlos aquí hoy Guate Rock es nuestro tema y ojalá usted también disfrute mucho de todas las personalidades que nos van a acompañar que mire que empezamos con buen pie además gracias bendiciones y muchos éxitos en todo lo que sigan haciendo ustedes vamos a la pausa y volvemos con más en Guatemala han nacido grandes artistas del rock pero no todos ellos siguen con nosotros algunos de estos genios musicales ya han pasado a una mejor vida el solista Ricardo Andrade fallecido en octubre del 2002 y uno de los fundadores de Viento en Contra Edgar Pereira mejor conocido como el Puma fallecido en julio del 2001 hoy les rendimos un pequeño homenaje por el gran aporte que hicieron al rock guatemalteco